Música Welcome to my world people al hablaré y bienvenidos a un nuevo video en el cual os vengo a hablar sobre si Rise of Iron sale para Play 3 o Xbox 360, ya sabéis la antigua generación Pues bien, mientras se está transmitiendo el directo de Bungie y en dicho directo de Bungie ya han confirmado que le han dado la patada completamente a la antigua generación y Rise of Iron, la nueva pasión de Destiny, no saldrá para la antigua generación solo para la nueva Esto evidentemente era una cuenta regresiva, era una cuenta atrás desde el momento en que salió Destiny, sabíamos que esto iba a suceder, por lo tanto ahora la patada se la lleva la gente de la antigua generación Lo siento mucho, pero esto es lo que hay señores y a seguir a tirar para adelante y a tener que pillarse a la nueva generación Nos vemos en el próximo video